Tercero y último bloque en la vida color de Unión Hablábamos del semillero, de lo importante de tener chicos seleccionados Pero gracias a que esos chicos estén seleccionados Hay un grupo inmenso que labura detrás de las inferiores de AFA de Unión Así que te mostramos los compactos y algunos goles de este fin de semana ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!